La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son únicamente posibles a partir de las alianzas y de la articulación con los diversos actores. Tanto del sistema global, Naciones Unidas por supuesto a la cabeza por ser el artífice de esta agenda, junto con los gobiernos nacionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil, la academia y las comunidades en general. Bueno, hablábamos anteriormente, sería la primera vez que una universidad toma un protagonismo, se diría. ¿Cuál es la posición de la Cuenca del Plata ante los ODS y, bueno, el medio ambiente, el cuidado y demás? Bueno, la Universidad de Naciones Unidas, a través de sus centros regionales, desarrollan una serie de importantes soluciones para facilitar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en función de los desafíos y oportunidades de cada actor y de cada sector en cada territorio. Por lo tanto, nosotros tenemos, digamos, de alguna manera la responsabilidad de acercarnos a estos actores para generar estas alianzas, como lo estamos haciendo hoy aquí en Misiones, junto con el Ministerio de Ecología y otros actores privados que nos están acompañando, el propio sistema de Naciones Unidas para Argentina, el sistema de Naciones Unidas para el Paraguay, el gobierno de Itapúa también está presente, la entidad nacional Yacyretá, YPF, OSDE, empresas sin el apoyo de ellos no hubiese podido ser posible este evento para realmente encontrar la manera de que todos podamos trabajar en línea, midiendo y haciendo de una manera que nos permita replicar y multiplicar las buenas prácticas, las buenas acciones y en función de eso, tener en claro la manera en la cual podemos ir combatiendo la pobreza, la lucha contra el hambre, el cambio climático, virar hacia una matriz energética renovable, avanzar en las políticas de género, la educación de calidad, cuidado del agua, la institucionalidad y la transparencia en todo lo que hacemos. Y bueno, queda mucho por hacer, queda muy poco tiempo. La Agenda 2030 se lanzó en el 2015, ya estamos 3 años adentro, en el 2020 va a haber una bisagra muy importante, queda una década y poquito, y por eso nos pareció súper importante poder instalar junto con el gobierno este evento que pretendemos replicar y llevar a otras partes del territorio para que realmente todos podamos conocer, aprender y aplicar este gran plan que nos brinda esta oportunidad justo a tiempo para lograr la sostenibilidad y la calidad de vida de todos. Pero bien, realizar, decía usted, bueno, en otros lugares, replicarlo, y sumar también a más instituciones sería más que importante, ¿pensaron en esto también? Por supuesto, uno nunca puede llegar a un territorio y esperar que todos participen, todos estén enterados, todos dejen las otras cosas que ya están haciendo para poder sumarse. Esa es una construcción, esto se logra en el tiempo, en función de los vínculos y de la confianza que uno pueda ir generando, y en ese sentido también de las pertinencias y de las pertenencias que los distintos actores tengan en relación a esto. El nivel de conocimiento, el nivel de compromiso, y eso es algo que pretendemos seguir desarrollando. Nosotros queremos que este evento se replique todos los años, pero al mismo tiempo ya queremos empezar a trabajar con aquellos actores que estén interesados, que hayan comenzado o no a trabajar en los ODS y en la Agenda 2030 para iniciar conversaciones sobre la manera en la cual ellos pueden empezar a participar de esta construcción, de esta arquitectura y de esa transformación hacia adentro de cada organismo, de cada organización, de cada empresa, de cada espacio educativo, de cada espacio productivo, ya sea urbano, rural, tecnológico, para que todos estemos en esa misma sintonía. ¿Cómo ve hoy esto? ¿Hay compromisos? ¿Falta mucho o estamos en camino? Hay de todo. Hay muchos que están muy consustanciados con la Agenda, la conocen bien, otros que todavía ni siquiera han escuchado de su existencia y en el medio todo lo que se te ocurra, porque en realidad en algún sentido todavía estamos en el día a día y a muchos todavía les cuesta pensar en lo que para muchos es el mediano y largo plazo, cuando en realidad no hay mediano y largo plazo si no hacemos en el aquí y en el ahora. ¿Qué mensaje le daría para finalizar, digamos, cuál es la importancia de conocer sobre los ODS, el medio ambiente, el cuidado y estos objetivos que se planificaron justamente de aquí al 2030 y que hay que empezar a trabajarlos ahora? ¿Por qué es importante conocerlos para la sociedad en general? Yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible son no solo la mejor, sino tal vez la última oportunidad que tenemos para lograr un desarrollo en armonía con el planeta y con las personas, con nosotros mismos. Los modelos de desarrollo aplicados hasta ahora fueron muy exitosos en lograr un progreso que benefició a muchos de muchas maneras, pero no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de los impactos que estaba generando. El planeta lo está haciendo saber, no tenemos otro al cual mudarnos y las proyecciones de los especialistas mundiales son de respetarse. Y en ese sentido marcan que el cambio climático puede impactar en la manera en la cual nosotros vivimos en muy poco tiempo de maneras impredecibles. Y en ese sentido, si bien uno no quiere ser alarmista, sí es importante que nos arrimemos a estos conceptos, a estas herramientas, a estos planes para conocerlos, para que podamos participar, que podamos discutir, para que podamos opinar y en función de eso enriquecer la construcción, que nadie quede atrás es uno de los lemas de esta agenda. Pero para eso hay también que comprometerse personalmente, además de institucionalmente y políticamente. Por lo tanto, esto es una invitación a todos a que se acerquen. Nosotros desde el centro regional estamos a absoluta disposición para seguir construyéndolo junto con otros actores que ya lo están trabajando, como el gobierno nacional, como muchas empresas del sector privado, como el propio gobierno de la provincia. Entiendo que mañana muchos gobiernos locales van a estar acá comprometiéndose con esta agenda para llevarlo a las misiones profundas, donde verdaderamente pasan también las cosas. Así que creemos que estas dos jornadas van a traccionar en la dirección correcta. Esperamos que toda aquella persona que le interese pueda acercarse, la entrada es libre y gratuita, y luego quedar en contacto para seguir trabajando porque hay mucho por hacer.